sentimiento que para que aunque nunca haya tenido mujeres, él tiene un sentimiento aplauso para el titi mira mijo aquí hay mujeres y yo quiero que tú le cantes un bolero a todas las mujeres que están aquí ¿el qué? bolero no, 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 no ¿qué? ¿qué cosa? ¿qué pasó? bolero para ellas que yo no canto bolero ¿que tú qué? que yo no canto bolero ¿y que tú estás cantando ahora? yo estoy en otra onda bro ¿cuál es la otra onda bro? hip hop ¿qué es eso chico? ¿qué es eso? ¿qué es eso chico? otra actitud ¿qué es eso chico? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? yo en el hip hop pero tú no sabes que en Cuba hay 10.000 grupos de hip hop no que yo soy un hip hopero con ese cuerpo tú puedes hacer lo que te dé la gana pero ¡hasta un hip hopótamo! ponme un ejemplo de hip hop ¿qué es eso? ¿tú no has oído este que hace chun chun... chun chun chun, chun chun chun, chun chun A ver, a ver, a ver eso es cubanito 20.008 ¿lo sabe todo el mundo? eli Cuba y el mundo entero una versión versión de eso ¿seguro? ¿seguro? seguro pántale hermano tíralo ahí guantes ajaa Gusanito creo que tengo yo Ráscame, ráscame, que esta sarna me va a matar Quiero que me rasque, quiero que me mate Tengo la naga colorada como un tomate Mátame, 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 mátame la sarna Mátame, mátame la sarna Tumba, 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 tumba Atitude, lunitude ¡Elien! Ya viejo ya, ¿Elien de qué? Elien se me atiene hasta aquí ya viejo ya Otra onda ¡Elien! 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 Ya viejo ya, ya Tumbame eso No me cuadra No me cuadra, a la gente le gusta viejo Pero ese tema a mi no me cuadro ¿No? Tampoco... ¿Tienes otra cosa viejo? Sí, pero... Que esté pegado Versiones Versiones Pero pegado Y con coreografito Métale mano Métale mano Ahora acabo de enterarme que tú me echaste pa'lante Y tú eres un careguante Porque no eres ni militante Ya LUNITUD Parame que estoy sin jockey Soy mi mambo pa' que mi gato encienda los motores Soy mi mambo pa' que mi gato encienda los motores ¿Qué motor? ¿Qué motor? ¿Qué motor? ¿Qué motor? No Oye ya, tú mames A mí me parece que a él le hace daño el background Porque ahí con el background empieza en la bobería esa y se me pone mal ¿Tienes un hip hop sin background? Sí, cómo no ¿Seguro? Sí, una versión Versión Pare Me llevé un pare Y habían unos matorrales ¿Dónde estaban dos oficiales? Que por supuesto eran orientales Y me dijeron Compares Usted se llevó ese pare Así que a partir de ahora tiene antecedentes penales Y hace falta que él me pare que no se me ocurra el manitín vale Ya viejo, ya viejo ¿Qué lo hago involuntariamente compare? ¿Usted es parado? Mira, ya chicos, ya ¡El jefe! Ya ¡El jefe! ¡El jefe! ¡Ay, una bobería que tiene! ¡Este es el jefe! 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 Ya se lo aprendió ya Es la del picadillo del puerco Es la del hijo ¿Qué es esto, chicos? Es participativo Ya, tí, ya, tú Baja aquí un barrio ¿Tú le pagaste? Ya Mira, si vas a cantar Gijó, ¿verdad? ¿Quién es la bestia de Gijó a nivel internacional? ¡Carderón! ¿Tienes algo de Carderón? Sí, una versión Pero que esté pegado ¡Bien pegado! ¡Métele mano! Busca tu mechón No te hagas el cabrón Que en tu municipio Te toca apagón Anormales Que jodieron las centrales ¡Eñen! Ya Se ahoga Mira, Carderón es un chama El de verdad que está pegado es Don Omar ¿Tienes algo, Don Omar? Yo tengo una prima mía que es de las Tunas Y ella está aquí en La Habana Y tengo una versión para ella ¿De qué provincia tú eres? Debe estar cerca porque tiene el... El taíno ahí Tiene el taíno y el ziboné y coño ¡Se ve la cara! ¡A la sangre! Atiéndeme Vamos a cantarle un tema que se lo vamos a dedicar a ella Vamos a dedicarse De Don Omar De Don Omar ¡Bien! ¡Pegado! ¡Bien pegado! ¡Vendele mano! Pobre diabla Con ese cuerpo queriendo cobrar una tabla Ya, ya, viejo, ya, ya Oye, discúlpame, yo no me sabía la canción Tienes razón, pero no, no, no lo sabía, no lo sabía Mira, si vamos a dedicarle la noche a las mujeres Vamos a poner un tema de una mujer Olga Tañón Ah, sí, sí, sí ¿Tienes algo, Olga Tañón? ¿Una versión para ella o lo que sí? ¿Sí? Sí, no, ya no ¿Ya no? Sí, sí, sí ¡Métele mano! Porque la vida es dura Y hay que ir a vender los fulas Vida es dura Y la noche es oscura Y la vida es oscura La vida es el frío Funda en el mar Y la vida es oscura Tómbala, 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 ya, mira, si vas a cantar de verdad, no me cuadra nada, no me cuadra nada, es más, él está trabajando de ahí para allá y yo de aquí para acá, son dos cosas distintas, ¿bien? Mira, si vas a cantar algo de verdad, y si yo vamos a dedicar a las mujeres hay que cantar un tema infantil, brother, hay una canción infantil ahora que tiene hasta un videoclip, Estela, el granito de canela, ¿te gusta? Para ti, Estela, el granito de canela. Y tú, hace rato que no venden canela, a no ser gente por fuera, o en monedas extranjeras. Ya, chicos, ya, 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 mira, yo pienso, yo pienso si de verdad, tú vas a cantar algo que a la gente le gusta, o sea, tiene que buscarse un tipo que haya pegado los números en los últimos tiempos. ¿Tienes algo de Pablo FG? Salsa cubana, de la buena. Vamos, Pablo FG, adelante. ¡Pablito de cabronía, tío! ¡Tipo andorlado! Me gusta el campo, me gusta el campo, pero a la agricultura no voy ni jugando. ¡Oy, qué es eso, tío, qué es eso! ¡Yuki Malanga! No, viejo, no, fiesta y pachanga, ¿qué es eso? No, que el sol es bueno para la piel. No, que vas con tus compañeros de trabajo y relajas. La yuca es fácil. No, chicos, ya. El almuerzo está bueno. Bajas de peso. Ya, chicos, ya. Tomas agua manantiano. Es ecológico. Y para cómo vas a dormir debajo de... ¡El bien! El bien también en la escuela del campo. Está bueno ya, viejo, ya. Ya, túmbame, Pablo FG. El tipo es David Blanco. ¿Sabe quién es David Blanco? Sí, es el que canta esto que dice así. Hoy estoy super doce. Los locutores son unos bofes. No, chicos, no, chicos, no, no digas eso. A las doce, tía, tía, ahora que usted es el karaoke. Ya, no, chicos, no. Medio pajarón. Ya, qué claro, tío, ya. Oye. El equipo rojo, el equipo azul. Oye, los... Oye, tantas rajajajas. Ya, ya, ya. Papo, ya. Los cambiaron, los cambiaron. Ah, los cambiaron. Ahora está el Migue, que es el socio. Ah, no, el Migue. No, no, no. Migue, Migue, no, no. Migue, Migue. No, no. No, Migue, no. Migue. No, no. Eso era antes, era antes.